¡Suscríbete al canal! Dos meses y medio aquí en el ayuntamiento, finalmente les resolvieron a medias la situación de darles un terreno provisional en lo que les definían dónde iba a ser el terreno que ya iban a tener de manera permanente y bueno, el plazo está a punto de vencerse y por eso están ustedes aquí recordándole a las autoridades del ayuntamiento que no los olviden. Así es, venimos precisamente a platicar con el secretario general por algunos detalles del funcionamiento de nuestra colonia, que es el abasto de agua potable, del arreglo del camino de acceso. Y ahorita nos estamos dirigiendo a las oficinas de Sedetu, que pertenecen al gobierno estatal, para que ya nos indiquen el lugar donde se nos va a proporcionar los lotes, 80 lotes de manera definitiva y con servicios que nuestro gobernador pues tuvo a bien comprometerse a otorgar a igual número de familias. Quiero decir que el mismo problema que tuvieron o tienen los compañeros del Fortín están a punto de sufrir tres colonias más que también fueron demandadas por los respectivos propietarios que ya tienen una sentencia condenatoria, una orden de desalojo que de un momento a otro pues se va a ejecutar. Entonces nosotros vamos a pedirle a nuestro gobernador, a nuestras autoridades que esas familias también puedan ser contempladas en el programa emergente de vivienda, que según lo que se mencionó pues es precisamente para eso, para atender este tipo de problemas. Entonces confiamos en que nuestro gobernador va a cumplir ese compromiso y pues ahorita vamos a visitar a las autoridades encargadas de operar este programa. Porque de esas otras tres colonias estamos hablando de otras 250 familias. Aproximadamente son 250 familias, son la colonia Miguel Hidalgo que está en la región 202, la colonia El Cherip en la 236 y la colonia Mario Villanueva en la región 245. Entonces pues vamos a nuevamente a acudir en este inicio de año a nuestras autoridades pues para que se atienda este problema. No queremos que estas familias pues vuelvan a sufrir este trance de ser desalojados de manera violenta, pudiéndose dar una alternativa antes, antes de que eso ocurra. Perfecto, muchas gracias don David Sánchez Reyes, vamos a estar nosotros atentos a lo que suceda. Pues nosotros de antemano agradecemos toda la atención, la cobertura que han dado a este problema y pues la verdad que les agradecemos de corazón ese apoyo. Perfecto, amigos de Cancún Challenge, nosotros regresamos con la programación. Gracias por ver el video.